Estamos por concluir este 2022. En esta época de reflexión queremos aprovechar para agradecer su confianza que nos han brindado durante el año. Aprovechamos también para comprometernos a seguir brindando el servicio que merecen. Y también aprovechamos para desearles una feliz Navidad y un próspero 2023 de parte de Animal Technology. Gracias a su confianza, este 2022 Animal Technology logró un 30% de crecimiento. Con lo cual significa un suministro de 1.440.000 kilos premestres minerales. De los cuales en caballos son 4.250 kilos, en feed additives 16.000 kilos, en lechero 45.400 kilos, en cerdos 247.000 kilos, en gallos de combate 469.000 kilos, en corral de engorda 647.000 kilos. Esto es gracias a su confianza, es un trabajo conjunto, es una logística organizada. Creo que tenemos la capacidad de atendernos, de brindarles un servicio y que ustedes pueden estar seguros que haremos todo lo posible por tener una buena relación comercial y un suministro de tiempo para sus animales. Gracias. Gracias. Gracias.